...intendibles para la gente. Lo que hizo Coloma es muy grave. Se acabó de decir que fue una... Si está bien, si yo no estoy diciendo que no lo reconozca. Es muy grave, no debió haberlo hecho, no se entiende por qué lo hizo. Lo que hay en la declaración de Jorrat sobre Peñalillo es decir, es lo siguiente, es lo que yo entiendo. Por encargo del ministro, en ningún momento hay una conversación del ministro directa con Jorrat. A través de una tercera persona, que en este caso sería, claro, la ex jefe de gabinete del ministro de Hacienda. O sea, pero esto es bien distinto a que un senador de la república se apersone y diga una cosa como lo que dijo. Sí, pues mucho peor viniendo el ministro, porque es su jefe. Mira, yo te insisto, yo no voy a caer en la cuestión del empate porque a la gente le parece... Pero si no es un empate, es mucho peor lo del ministro, porque es su jefe. Cuando a mí me presiona mi jefe, yo no tengo salida. Cuando me presiono un par, lo puedo matar a la punta del cerro. ¿Por qué constancia hay que el ministro haya hecho una cosa como esa? La declaración de Jorrat. Claro, a través de un tercero, a eso me refiero. Déjame decir una cosa, tú dices una de las cosas que tiene desprestigiado en la política es que no reconozcan y qué sé yo. Yo te quiero decir que Iván Moreira, Jaime Orpi, Juan Antonio Coloma, han reconocido las cosas que han hecho cuando las han hecho. Aquí la única persona que dice yo no sabía, yo no me enteré, a mí nadie me contó, es la presidenta Bachelet. Entonces pongamos las cosas en su justo lugar, porque yo no he visto el reconocimiento de ninguna persona de la nueva mayoría. Ni una. Ni una.